Muchacho, ahora en qué problema te metiste, se le acusa de cómplice, ¿a qué se debe que asististe? Si tú no participaste, dime todo lo que viste, le mandaste, te señala y asegura que estuviste en el encuentro. La bala sea loco, justo en el centro y nada más. Se registra este hecho de tránsito en la colonia Serapio Rendón, en donde, exactamente en la calle 131 con 46, ahí vemos, el involucrado es esta motocicleta con placas del estado de Yucatán, TLN 7E, que de acuerdo a la información de los propios oficiales de tránsito, el conductor, quien es esta persona, que ya se encuentra dialogando con los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública, pues comenta que al estar transitando sobre esta avenida, la 131, un automóvil cierra el paso, y con tal de no ser colisionado por este vehículo, maniobra y se impacta contra este poste de la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, tanto el conductor como el acompañante resultan ilesos tras este accidente. Como bien comentaban también los agentes de la Policía Estatal, la unidad 2227, que ya se encuentra en el sitio del cuerpo de motociclistas, así como también la patrulla, quienes están en el lugar, las personas que venían a bordo de esta motocicleta, pues traían los cascos, y esto ayudó para que no resultaran con golpes mayores, únicamente pues algunos raspones, y como decían, el susto tras este hecho, que pues bueno, logran esquivar al vehículo que les cierra el paso para no ser atropellados y que se genere un percance mayor. Repetimos, esto ocurre aquí en la calle 131 con 46 de la Serapio Rendón, en donde no se reportan lesionados, únicamente pues los daños para esta motocicleta que vemos en pantalla. Y pues bueno, esto es lo que ocurre tras este accidente. Con imágenes de mi compañero Omar Canul para SN Policiaco, Kretelmack. Se registra este incidente aquí en la plaza principal de la ciudad de Mérida, la policía municipal ya atiende este suceso, de acuerdo a los reportes, pues reportan el robo de un celular que pues ha ocurrido, ahí vemos a estas personas que están tratando de localizar a quien resultó ser el responsable de este hecho, ahí vemos a los ciudadanos como pues dando el testimonio de lo que vieron, de lo que pues atestiguaron, ya que a esta persona que vemos en pantalla, a esta señora, a esta vendedora de flores, pues alega que le robaron el celular por un cliente, sin embargo pues ya las autoridades están en el sitio, ya la policía municipal ha arribado. Les recuerdo, esto ocurre exactamente aquí en el centro de la ciudad, en el corazón de la capital yucateca, en la plaza grande, en la plaza principal, en donde se registra este suceso, ya los testigos están dialogando sobre lo que ocurrió y están ya mencionando qué es lo que vieron para poder ayudar a esta mujer, que pues lamentablemente asegura que le robaron el celular. Repetimos, a pesar de esta situación, no se reportan lesionados, únicamente pues estos daños a la mujer que resultó afectada. Vemos en el lugar, como ya les comentaba, la policía municipal tomando conocimiento de este suceso, ya siguen dialogando, ya la mujer se retira, sin embargo pues bueno ya se harán las investigaciones correspondientes de acuerdo a lo que resulte y pues ya, como vemos, continúan dialogando con esta persona, con este hombre que pues menciona lo que sucedió y ya el oficial ahora sí que tomará cartas en el asunto para saber qué es lo que realmente ocurrió y saber quién resulta responsable tras este suceso. Esto ocurre aquí en la plaza principal, la autoridad municipal trabajando, la autoridad municipal interviene, pues para que de alguna manera se lleguen a los acuerdos correspondientes tras este incidente. Todo pues transcurre sin mayores inconvenientes, no hay detenidos hasta el momento, no hay afectados por alguna lesión, sin embargo pues bueno ya están dialogando tras este hecho que se registra en la plaza principal de Mérida. Con imágenes de mi compañero Omar Canul para SN Policíaco, Gretelman. Y en la nota de siniestro, el rescate de secuestro, se sigue el caso, se sabe que el delincuente es diestro. El estudio de la ADN nos arroja que el sujeto vive del asalto y bajo los efectos del cemento. Atopellaron a Beto por un camionero insensato que lo remató que porque muerto sale más barato. Muchacho, ¿ahora en qué problema te metiste? Se te acusa de cómplice, ¿a qué se debe que asististe? Si tú no participaste, dime todo lo que viste. Le mandaste, te señala y asegura que estuviste en el encuentro. La bala se alojó justo en el centro y nada lo justifica, la sospecha va en aumento.